Desde el municipio de Madrid venimos participando en el concurso Máxima Velocidad que organiza el Ministerio de Mastec. El año anterior, Madrid ocupó el segundo lugar a nivel departamental en este concurso. Por ese motivo, hoy invito a todos los alcaldes de Cundinamarca, y especialmente a los alcaldes de los municipios de Faca, Tativá y Funza, a participar en Máxima Velocidad. Con este concurso podemos recibir asesoría por parte de los funcionarios de MinTIC para mejorar procesos como el FORAG, para la actualización de IPv6, asimismo, para mejorar todo lo que tiene que ver con los correos electrónicos, la cercanía que como gobiernos municipales debemos tener con nuestra ciudadanía a través de las plataformas virtuales, a través de la tecnología y a través del ciberespacio. Por ese motivo, invito a toda la comunidad y a todos los alcaldes a inscribirse en Máxima Velocidad que organiza el Ministerio de Mastec.